Hola, ¿qué tal? Yo soy otro Nicolás Y vamos a volver a la World Grand Prix Championship Ya tenemos una carrera en la cual ganamos Increíblemente Arrancamos así Ahora vamos a correr en Malasia Aceleración, toma de curvas Otra vez en el pene Toma de curvas Aceleración, toma de curvas Ahora estrenando piloto Además de Ridi, tenemos a Jeffress con 3F Con 3F, nunca había algo así Supongo que un error de tipeo lo tiene cualquiera Ahora sí es muy importante Meter buenos tiempos Tratar de cumplir los objetivos Ahora estamos perdiendo 2 millones y pico de dólares al año Al mes, perdón Así que necesitamos ganar para Para poder suplir Las pérdidas que por todos lados perdemos Bien, parece que va a ser Casi, casi es primero Pero bueno, no importa Miren, miren, miren Primero Fíjense dónde está M.L. Grand Tercera en el campeonato Mirtha Le Grand Yo quiero esa piloto Bien, los dos eligieron compuesto duro Parece que los pilotos eligen El compuesto Bien Ridi ya se puso Se puso primero De una En 14 minutos Llueve Así que Ahí la vamos a Ridi Solo con el otro Con el único que está Con el único que está En nueve minutos sube, en nueve minutos. En tres minutos empieza a llover, primero y segundo, bien porque los demás pusieron goma seca, así que, con lo cual están jodidos. Ahora así vamos a cambiar, por mojado y por mojado. Río va segundo, bueno, que siga así como está. Prácticamente no hacía falta las ruedas de lluvia. Y cuarto, perfecto, gran. Ahora somos diez veces mejor, veinte veces mejor que Hamilton. Bueno, no sé si veinte veces mejor. El año pasado éramos peor y ahora somos mejor en la temporada pasada. Así que, muy, muy, muy bien. Va a salir como veinte millones cuando tengamos la sede. Ven que ya, una carrera, una carrera ya está. Todos estos están en nueve meses. Pobres, miren los del programa de jóvenes pilotos. Están todos esperando una oportunidad. Vamos a agregarle un poquito a los fans. Fíjense los ingresos. Los sueldos, un millón. Desarrollo del coche, un millón cuatrocientos mil. Sede, un millón setecientos ochenta y dos mil. Programa de jóvenes pilotos, doscientos mil. Vario, veintidós millones. Y por el patrocinio tenemos dos millones. Material comercial, doscientos ochenta y dos mil. No hay forma de sostener esto. Básicamente. Financieramente no habría forma de sostener esto. La sede cuesta muchísimo mantenerla. Por eso lo importante va a ser ganar. Si me iba a otra categoría probablemente me hubiera fundido. Como lo que quería hacer. Next. Ahora si. Vamos a ver como va. Dino, Granny viene corriendo bien. Bien, bien. 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 Bien, bien. Gracias. 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 A Jeffress le cuesta. A Jeffress pobre le cuesta. A Once. Nada más que no le ofrecí un contrato muy alto. Y por un año. a Rizzi le ofrecí bien creo que por 2 en teoría ya no me tiene que molestar tanto entrar alguna vez más a Oxxed porque tengo un piloto que me respalda que me cubre digamos que digamos no va a haber problemas vamos a seguirlo a Rizzi va ahí pegado atrás pero los otros le tomaron alguna ventajita pero los demás tienen gomas blandas ojo que no es lo mismo de hecho ya los estamos recontra alcanzando porque ya ellos están lentos ya pasamos y ya los pasamos a todos porque todos entraron a Oxxed vamos a ir a la boca y lo es lo mismo y lo es lo mismo y lo es lo que me gusta y ya va en la vuelta 10 está por dar la no, que espero un poquito más ahora sí, reed y entra a boxes y chifre también chifre salió reed y ya salió directamente salió salió segundo y ya está primero no, mejor no puede ser ahora no sé qué pasa con chifre chifre es pobre no, seguí como estás y para qué te quiero reed y está perfecto reed y está corriendo espectacular qué alianza fíjense, está por sacar una vuelta a chifre o sea, es increíble y tiene todavía 19 segundos de ventaja viene una barbaridad en su última vuelta y termina y ahora vamos a ver a chifre no, no va a pasar a nadie y termina octavo voy a chequear un poquito quiero ver qué pasa con este muchacho jeffre, por qué es tan malo si quizás es la edad porque de verdad era grande voy a ver un poquito de pilotos reed y tiene 26 es genial bueno la nueva pista de pruebas es tremenda listo perfecto entonces en el desarrollo fíjense, salen 600.000 cada uno 6 millones 6 millones más y los contratamos no quiero negociar un nuevo contrato pero fíjense resultados carreras RIDE tiene 3 bueno, a pasar por no es global pero si fuera global lo partiría al medio Victoria ya tiene 2 clasificación vamos primero en constructores nada, bien bien, bien venimos bien 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 los pilotos me mataron yo quiero estar bien con mis pilotos porque creo que mis pilotos ganan y la verdad que todo bien todo bien con los fans pero no nos dan de comer hoy que se puede hacer un saludo no nos dan de comer no nos dan de comer si fuera no nos dan de comer vamos a ver si fuera si fuera no nos dan de comer si fuera si fuera Arriba, muy bien. Y Jeffre es como siempre mal. Lo que pasa es que se ve que yo esto nunca lo había hecho. Esto es la primera vez que hago un contrato donde tengo un piloto primero y un piloto segundo. Y es evidente que le arman el auto mejor. Esfocan todo el esfuerzo para uno. Y se nota. No sé si voy a volver a hacer esto porque a mí como constructor me caga para ganar el campeonato de constructores. Bueno, vamos a iniciar. Y vamos a ver cómo va nuestro amigo Riri. Y ya va primero. Y ya se nota que está corriendo más rápido que los demás. Mientras que Jeffre viene del noveno y va ahí tirando. Y ya se nota. Y ya se nota. Y ya se nota. Y ya se nota. en la vuelta 9 entramos a Oxys ahí pasó Ribi esta ya es la vuelta 9 y 9 y 9 es 18 así que se llegó hasta acá y Ribi salió primero otra vez y va primero otra vez y el otro va a tener que entrar a Oxys de vuelta bien, Jeffress va a séptimo eso es buenísimo porque de Ribi ya sé que las gana está ganando todas de punta a punta bien Jeffress, segundo perfecto Mirtha Legrand, tercera no, 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 me muero Ribi abandona me quiero morir me quiero morir no lo puedo creer que mal que desgracia ahora me quedó la duda si yo contraté a esa gente del taller sí que vamos a ver las prestaciones del auto está bien vamos a ir entonces en la sede a la fabricación y vamos a mejorar para ya tener en el último nivel aceleración equilibrado confíen en ustedes muchachos aceleración equilibrado vamos Ribi vamos Jeffress de verdad que es casi no lo puedo creer con bien bien y y y y y y y y y Ahora voy con neumáticos en seco En teoría tendría que hacer un mejor tiempo Bien, primero Y otra vez vengo bien Si señor Primero Vamos, cumpliendo el objetivo Y sanando las finanzas Bien A ver cuándo vamos a poder meter un 1-2 Necesitamos imperiosamente un 1-2 Igual es medio frustrante De Jeffrey como piloto Porque O sea, no sé Qué pedo con este tipo Pero es horrible Y tiene todo Tiene todo arriba de 90 En cualquier momento vamos a entrar En la próxima vuelta seguro entra Boxes Y ya vamos a entrar primero Mirtha Legrand como siempre tercera Y Cadogan Primero que entró a Boxes Y entró el compañero de equipo Así que Bien Me pregunto si llegaremos a la vuelta 10 Porque lluvia no va a haber Así que Necesito vuelta 10 Tres vueltas más Y ya vamos a reserve Y ya vamos aPEX Y ya seeptó Y ya vamos a resolver Vamos a fazer que le den y no paren. Después de esta vuelta van a entrar a Boxes. No, espera un poquito por favor. Y ahora sí, en esta vuelta y Jeffress también. Ahí va Readi, que viene girando súper lento ya, antes de ir a Boxes. Quedó tercero. Y a ver si se mantiene tercero, sí. 19 quedó Jeffress, por Dios. Y Readi va primero. Quedó ahí atorado en ese pelotón. Jeffress y... Y ahora va sexto. Readi va primero, bastante tranquilo. Mirta Legrán va segunda. Siempre, Mirta Legrán siempre nos acecha. Vamos, le estamos sacando 13 segundos a Mirta Legrán. Bien. Lo están por pasar a Jeffress. Como siempre. Se metió en una caravana Readi. Bien. Ahora Readi va primero. Vuelta 19. No va a llegar. Lamento decepcionar a todos. Y Jeffress menos. Y Readi también. Apreta Readi. Apreta que nos vamos. Y Readi sale primero. La puta madre, qué bien. Qué grande que es Readi, por Dios. Dos segundos arriba está. Ahí va Readi. Sigue primero. Readi. Readi ganó. A ver, vamos a ver a Jeffress. Por lo menos conservo el séptimo Bien Bueno, vamos a continuar No, que vas a aprender en la escuela de pilotos Si nunca te vamos a promocionar Nos vamos a tener ahí hasta que envejezcan A ver que me dice Aceleración, toma de curvas Aceleración, toma de curvas Date tres vueltas, Ribi Vos, vení, me muerto de hambre Andá y date tres vueltas también Bien, bien Bien, chefres, tercero Opa Ojo con Cadogan Ahí quedó segundo Y Mirta Legrán, ¿dónde está Mirta Legrán? Ahí está Mirta Legrán cuarto Y vamos a ver Quién está corriendo Todos están en vuelta en curso Así que Y esto se está terminando Me queda una vuelta en curso Pero Esto parece que termina así Estoy haciendo una vuelta Parece un poquito más rápida Vamos a ver No fue más rápida Ni nada Pero Bueno, bien Vamos a tratar de que los dos pilotos Lo voy a ver de acá Esta vez Desde la pantalla De tiempos Quiero ver cómo giran Me arrancó mal Y De jefres como siempre Pero tiene gomas Gomas De compuesto duro Así que en teoría Esto nos va a dar alguna ventaja Ya que todos van a entrar a boxes Y eso nos favorece Bueno, vamos a tratar de No sé si vamos a llegar a la vuelta 10 Pero la idea sería Sería esa Llegar a la vuelta 10 O a la 11 O a la 11 Si es posible Ridi está girando rapidísimo Ridi va a entrar en la vuelta 10 Listo Ridi a boxes Con esto Vamos a tener dos parados Y bueno Ridi está primero Y ya no vamos a parar con Ridi Jefres está puesto 12 Pero Va a pasar unos cuantos Vamos a ver dónde está Jefres Jefres está ahí girando Como puede Varios van a tener que entrar a A boxes Ahí entraron un par Y entró otro par Y quedó sexto Bien El que está delante Va a entrar a boxes De un momento a otro El rojo Que ahí está entrando a boxes Y si lo pasa Y lo pasó Quedó tercero Bien Bien, bien, bien Estamos bien Estamos muy bien con las gomas Y en teoría Tenemos que llegar No tiene que pasar nada raro Nada de que De la nada Nos pasan todos Como nos pasó mal una vez Así que Esperando un poco Que no pase nada raro Ya con esta carrera Si la ganamos Vamos a tener esos millones Que nos está haciendo falta Para Para lo que va a ser Después contratar Personal No, no Espera un poquito Por favor La puta que lo parió Vamos, Ridi Ridi ganó Y Jeffre Jeffre es cuarto Mirta Legrán Tercero El tema Que nos están matando En el campeonato de puntos Bueno Matándonos Están nueve Nueve puntos arriba Y nos quedan Un par de carreras Todavía Bien Bien Diecisiete millones Pilotos Ya aprendí la lección Antes No elegía a los pilotos Hoy sí Son importantes Y no Fíjense Lo que es Jeffre Lo que es Jeffre Y lo que es Lo que es Ridi Equilibrado Equilibrado Listo No se diga más Lo que usted diga Usted es el maestro Es mi fangio Mi cena Es Me puede decir lo que quiera Lo que me diga Yo lo hago A ver Mirta Legrán Quiero ver Mirta Legrán Que Cuando arranca Está en boxe todavía Mirta Legrán Ahí va Mirta Legrán Mirta Legrán Ahí va Tres vueltas Tres vueltas Para cada uno Mirta Legrán No me quedo Mirta Legrán Está a veinte No puede ser No Mirta Legrán Tercero Ahí está No Mirta Legrán No puede quedar Puesto veinte Bueno Bien 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 Dormáticos Duros Dormáticos Duros Dormáticos Duros Este es Leno, otro de los gatos No te enojes Leno No te quise asustar Simplemente resoplé porque estoy nervioso Por ganar esta carrera Por empezar a pasar a ganar el campeonato de consultores Que es lo que necesitamos Además, no se que se desbloquea porque nunca pasé esta parte Esa es la verdad La vez anterior corrí y llegué hasta acá Y nada, después me pasé de categoría creo y me fundí Bajé una categoría o no se que hice Pero me aburrí o algo me pasó y no jugué más Y lo desinstalé Pero la verdad que es un juego muy bueno Bien, vienen bárbaros los dos Y ninguno mejor que otro No podemos pedir nada mejor Podés entrar a Boxer Y vos también ¿Qué pasó con Jeffrey? ¿Por qué quedó tan atrás? Claro, no le hacen el Boxer rápido Pobre Jeffrey La concha de su madre Me siento re culpable Porque Jeffrey tiene potencial Pero lo mandé a ser segundo piloto Cuando le hice en contrato Mandé segundo porque me cae bien Me parece que está ganando todo Pero no pensé que lo iban a sabotear tanto Al pobre de Jeffrey Con 3F Mirta Alegrán otra vez adelante de nosotros Qué bronca Bien, otra vez primero y segundo Pero está lloviendo como la concha de su madre ¿Qué pena? Otra vez puesto 12 para Jeffrey Concha de la madre Y para colmo dejó de llover Bien, está adelantando unos cuantos puntos Bien Pero estamos perdiendo el campeonato de constructores Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? A ver qué dijo Bueno, iniciemos clasificación Y si todo va bien y ganamos Vamos a iniciar la nueva mejora en la sede Velocidad máxima de toma de curvas Después te digo Velocidad máxima de toma de curvas Ahí está Mirta Alegrán En el puesto 11 Me quedé obsesionado con Mirta Alegrán Que ya hice un tiempo y menor al nuestro Vamos Jeffress Yo creo en vos En vos también ríe, obviamente Pero necesito darle un poco de moral a Jeffress Que está... Mirá cómo está Y un otro récord de vuelta Y bueno, no se pudo No se pudo Vamos a correr este gran premio de Gran Bretaña En teoría acá tengo dos paradas de boxeo A ver, vamos, vamos Jeffress Mirta Alegrán va muy atrás Ahí van los dos Ahí los tengo Primero y segundo Vuelta 9 a boxeo Vuelta 9 a boxeo Vuelta 9 a boxeo Ahí entró Y Ridi sale primero Jeffress sale octavo Al segundo le lleva 7 Al séptimo le lleva... Vuelta más rápida Ridi Jeffress segundo Perfecto Vamos Jeffress, mantenete Mantenete La concha de tu madre Como le cuesta mantenerse a Jeffress Bien Bien, 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 bien Aunque lo está por pasar Mirta Alegrán Y lo pasó Mirta Alegrán La concha de su madre Uy, la puta madre Lo pasan todos Uy, nuestro otro enemigo abandonó Así que posiblemente pasemos a liderar el campeonato de constructores Sí, pasamos a liderar el campeonato de constructores Bien, bien, bien Bien, cede La aerodinámica está completa Fabricación Cuatro carreras Y diseño Última mejora No hay patrocinadores No lo puedo creer Necesitamos 100% con los patrocinadores Tenemos más fans No sé qué más nos falta Alemania Equilibrado toma de curvas Tres vueltas Vamos, Riddick Vamos, Jeffress Vamos commerce Y Y Y Y Y Y Mirtha Alegrán está haciendo un récord, me parece. Bien. No, 17. No lo puedo creer, que esté tan mal. Si alguien sabe las cadáveres que me estoy mandando, comente. Bien. 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 bueno, vamos a entrar al primer lugar de un momento a otro ya estamos en el primer lugar estamos girando en 1.13 listo, sacamos una distancia buena y eso nos hace que podamos cambiar las cubiertas vamos a pasar la vuelta a 13, Jeffrez, por favor haceme caso una vez y la próxima ya entras en esta entras Jeffrez quizás no tenga que volver a a pisar los boxes listo, entra boxes y es un buen momento para aprovechar y ahora vamos a ver como le va Jeffrez está ahí en el pelotón así que en teoría si todos entran a boxes ahora Jeffrez va a quedar bien bien posicionado que aprieto porque y Jeffrez también que apriete porque ahora estamos estamos jugando 1.10 metido bien bueno, la vuelta 25 a tratar de ganar a tratar de ganar y ganamos y ganamos seguimos puntero del campeonato de constructores casi todo con los puntos de RIDI ahora ahora muestro ¿dónde está RIDI? ¿dónde está RIDI? patrocinadores bien las pérdidas son de 5 millones ahora son altas las pérdidas ¿no? ahora ya se nota tres carreras para y bueno esto lo voy a dejar acá esta va a ser la primer parte del World Grand Prix Championship segunda temporada en la misma categoría pero ahora estamos compitiendo bien estamos ganando el de constructores RIDI casi es campeón seguido de Mirtha Legrand y Cadogan y sexto a Jeffress así que nada Hamilton cuarto con 97 puntos esta vez estamos arrasando no arrasando mucho pero entre el primero y el tercero primero que somos nosotros y el tercero hay una diferencia es mal y ya vamos más de la mitad así que hasta acá acá lo dejo y después subo el final de la temporada hasta luego nos vemos y comenten denle like si no les cuesta nada si no les da vergüenza dejen un like y si no nada dejen plata si pueden también gracias y nos vemos la próxima no 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 no